¡Suscríbete al canal! 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 En el que el papá en Big Fish le contaba sus historias, aquí el abuelo le contaba sus historias fantásticas al nieto y después ya no cree en ellas, pero después de que fallece en circunstancias extrañas, Jake se da la tarea de encontrar un lugar mágico que el abuelo le mencionó. En Gales, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Entonces, yo de entrada voy a decir esto. Mucha gente ha dicho que Miss Peregrine y los niños peculiares es el triunfal regreso de Tim Burton. ¿Y es tan correcta? Yo diría que no, que lo parece. Parece que es el triunfal regreso de Tim Burton, pero no lo es. Sí es, sí es. Lo parece... Triunfal, no sé si es la palabra, pero sí regresa. Lo parece porque si lo comparamos con todo el reguero de películas desafortunadas que nos estuvo entregando en los últimos años, que para mí es a partir del planeta de los simios en adelante, todas sus películas son bastante desafortunadas. Pues sí, sí parece como que es un regreso afortunado a Tim Burton, y en teoría sí lo es. Sin embargo, no lo es para tanto, es lo que yo quisiera decir. Creo que la película... Siento que Tim Burton nada más se levantó de su hamaca donde ya tiene años sentado con billetes y dijo, ahora sí voy a dirigir un poco. Sí. Pero nada maravilloso. Además, creo que ya no está con su equipo habitual, ya no está Bob Welch, ya no está Danny Elfman. Eso es bueno y puede ser bueno y malo a la vez porque hay gente que ya está muy acostumbrada a un estilo de Tim Burton que era un director para mí. A mí me encantaba Tim Burton en los noventas, ochentas y noventas, muy propositivo, muy interesante en su propuesta, válgame la redundancia. Pero ahora estamos ante un Tim Burton como que se está renovando. A lo mejor eso es lo bueno de Miss Peregrine. Sin embargo, creo que el gran defecto es para mí un argumento muy monótono y sin ninguna sorpresa, ninguna innovación como él cree, Tim Burton, ni como el público creemos. No, pero no, tampoco. Yo siento que es el gran, el, 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 no quiero decirles acierto, pero siento que es una película bien a secas. Pues, digo, comparado con. No hay nada. Con el récord que hemos tenido acostumbrados, creo que un bien a secas. Sí. Está bien. Sí, bueno, sí. Yo no la voy a poner en mi top tampoco porque siento que tampoco es una película ya orientada a mi edad o como no soy la audiencia de esta cinta. Ahora, creo que nosotros, creo que yo luego haré un especial, una apología a Tim Burton, ¿no? Siento que a muchos de nuestra generación les llegó con ciertas películas fantásticas. Yo me incluyo, yo me incluyo. Ajá, incluido yo sobre todo los Batmans y Beetlejuice. Creo que las recordamos como esta época y siempre hay como esta, todos tenemos como esta aspiración, estas ganas del día que Tim Burton llegue, regrese a ese cine. Pero también es como querer contenerlo en una época que ya ni siquiera es. O lo mejor, yo tengo una teoría que creo que te la comentaba en el cine de que yo siento que si cuando hizo Beetlejuice hubiera tenido a su disposición la tecnología que tuvo cuando hizo Alicia, si hubiera visto igual o peor. Creo que el encanto de Beetlejuice son estos efectos prácticos, los monitos que se mueven así en stop motion, como que este mundo fantástico, visualmente impresionante que creó, lo hizo con la mejor tecnología del tiempo. Pero que si hubiera tenido computadoras a su disposición, hubiera hecho estos cochineros como Willy Wonka y todas esas cosas. Pero bueno. No creo. Yo creo que de alguna manera él entendió un poquito y igual que Shyamalan con The Visit, creo que aquí él dijo, me voy a regresar un poquito, no regresar más bien, contenerme los efectos a menos de que sean necesarios y todo lo demás vamos a tratar de mantenerlo chiquito. Incluso hay una escena stop motion. Y contar, sí, con pelea de muñequitos, ¿no? Como ese sí se siente más como un homenajito, ¿no? Sí, a él mismo. A él mismo. Pero yo creo que para chicos que están creciendo, que les gusta siempre, nunca faltan los niños que están interesados como por cosas oscuras y monos macabros y cosas así, creo que esta película puede servirles como ellos, ¿no? Como ese sector de personas. Creo que nosotros ya estamos como manchados como con esta idea de que eso ya lo he visto y que sí es cierto y eso hace que se sienta un poco menos original. Pero, por ejemplo, los diseños de los monstruos que son como en Slenderman, Samuel L. Jackson como villano, sí, me gustan, pues me gustan como esa. Eva Green, que no hemos mencionado como Miss Peregrine. Ah, sí, Eva Green, que yo siempre he dicho que ella es el highlight de todas las películas malas que hace, ¿no? Dark Shadows, en la secuela de 300, que es súper mala, pero ella salva esa película sola, ¿no? Penny Dreadful, que he visto un par de episodios, no he visto toda la serie, pero muchos dicen que esa es como su horita, su obra. ¿Era? Bueno, hizo tres temporadas, ¿no? Pero ya ustedes que la han visto, seguro, esa serie, pues ya nos dirán si sí es como su máximo de trabajo, ¿no? Pero yo lo que siento de Tim Burton, no creo que haya pasado eso, digo, obvio nunca vas a ser la misma persona de hace 10 años, ni hace 15 años, ni hace 20 años. Obviamente las circunstancias te cambian, sin embargo, hay directores que se han, es difícil mantenerse en la industria, digo, Aston Martin Scorsese. Bueno, apenas voy a decir Martin Scorsese, es el claro ejemplo. Pero hay muchos directores, y lo voy a decir a mí que me encanta el cine de acción, hay muchos directores del cine de acción ochentero, noventero, que a mí me encantaban, que ya no encontraron su rumbo en el nuevo milenio. Estoy hablando de Walter Hill, de Richard Donner, de John McTiernan, que ya no encontraron el rumbo, o sea, ya hacen películas y, pero siento que hay una como desesperación de ellos. De Tim Burton yo lo que siento, ¿qué pasó? Fue que se hizo tan popular, cobraba tantos millones, y lo sabemos porque incluso por ahí hay un documental sobre la película fallida de Superman. Superman, de las cantidades que cobraba él nada más por dirigir, y hasta por no dirigir, que siento que le perdió, como que le perdió, porque Chamba siempre ha tenido, yo los directores que estoy diciendo, ya Chamba no tienen, difícilmente hacen una película. Es tanto el dinero que hay que igual, digo, y es válido. Pues George Lucas. Ajá, pues es válido, pues, o sea, dices, ah, pues ya. No, George Lucas lo hizo con... Me apuesto en billetes, ¿no? Para mí las precuelas de Star Wars son eso, pues un George Lucas que ya era el hombre más millonario del mundo, ya había hecho su marca en historia del cine, con las primeras tres Star Wars, aunque sea con las primeras, ya había dejado su huella en el cine, ¿no? Así es. Entonces, pues ya, dices que tengo una trilogía preparada, y salgo. Tengo muñequitos que vender. Disco, digo que grabo, pero pues ahí graban los demás, yo estoy sentado viendo el monitor, como viste tú, ¿los monitos ya salieron? Bueno, empecé a grabar, espérenme, los monitos ya están, ok, ya, ya, podemos empezar a grabar. Y eso pasa, y de hecho, digo, cuando salimos de la sala de cine estaba ahí también Alejandro Sevilla y Alejandra Guzmán, este... ¿La cantante? Órale. No, compañeros también críticos, y también ellos me decían, no, es que yo siento que ahora sí dirigió. Entonces esa es la sensación que da, que ahora sí se levantó y dijo, voy a mover mis manos, ¿no? Sí, sí, pues eso, es que sí se siente. Entonces, por ahí podríamos ir, ahora, estamos hablando mucho de Tim Burton, hablemos un poquito de la película en sí. Sí. A mí me pareció, y repito, monótona, no, no, no muestra nada extraordinario. Porque tú quieres explosiones de principio a fin. Y también siento que los personajes no están tan bien definidos. Eso es lo mejor de los personajes. El protagonista tal vez, Eva Green, nada más está con su mirada, con sus ojos azules profundos así. No, pero es muy difícil en este película, en este tipo de películas de ensamble, y con actores que son desconocidos porque todos son niños. ¿Judy Dench qué estaba haciendo ahí? No sé, pues. Ahí está. Ya no es James Bond. Pero es un personaje, Judy Dench sale y no sabemos ni... Sí, actriz ganadora del Oscar. Ajá, y no sabemos ni qué está haciendo en la película. En la secuela lo van a revelar, pero yo hablo de los personajes de los niños. Yo creo que los únicos dos personajes bien desarrollados son... No, todos. Jake. Todos los niños. Y Samuel Jackson, que sale hasta la mitad de la película. No, y la amiga, la... Está divertida. La que flota. O sea, siento que... ¿Cómo se llama la...? Emma. En la película se llama Emma. Ella, la actriz, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, siento que los niños... Creo que todos los personajes... Eso es como a veces lo más difícil en este tipo de películas de ensamble, ¿no? De acordarte específicamente de qué poder tenía cada uno, cómo se veía. Entonces, bien, ¿te acuerdas de estos monitos que son siameses? Ella Prunel. ¿Te acuerdas de los monitos de los siameses? ¿Te acuerdas de la niña fuerte? ¿Te acuerdas? Pero siento que te acuerdas más por el diseño, más que por lo que son y lo que hacen. Por eso me refiero, por eso me refiero. O sea, es importante que cada uno tuviera como una identidad propia y puedes seguirlos viendo en diferentes aventuras, ¿no? Voy a mejor aclararlo antes de que esto se malinterprete. No me molestó la película. Sí, la odiaste. No. Y escuchaba tus quejas. Al principio está muy lenta. No, sí, pero es otra cosa. Tú, como tú eres fan de Marvel y decís... Ah, no sé. Ah, incítalos a los que me odian porque inventan que a mí me gusta Marvel. Bueno, nomás tú, las generaciones... Las generaciones modernas. ¿De qué? Ahora que soy el chavito. Sí, ponte la gola hacia atrás, ¿no? Las generaciones... Las generaciones modernas. Así de lado, mire. Las generaciones modernas, creo que si una película no empieza con explosiones y cosas así, una secuencia de acción. Esta película está súper tranquila todo el tiempo, está contenida hasta el final apenas, como de cierto punto al final tiene como unas secuencias de acción. Creo que eso es lo que está interpretando lo que yo estoy diciendo. Yo no quiero explosiones, yo quiero... No hay vida en la película, no sentía yo emoción, no sentía yo preocupación por los personajes, realmente nunca me integré a la situación de Miss Peregrine. A eso me refiero, no a que quiero a Deadpool sacando espadas y cortando cabezas. Eso es lo que yo no me... Yo no me... No, está bien hecha porque es una gran producción. Está bien casteada porque incluso el niño, el que... Sí, el que refleja sus... El que proyecta sus sueños. Sus sueños está muy chistoso. Sí, pero es que todos tienen sus... Pero siento que no... Hasta la niña está que... No va más allá, no va más allá de eso. O sea, yo nunca sentí la sensación de peligro, nunca me emocioné cuando salió el barco del mar, cuando se supone... Cuando esas escenas se suponen tienen que ser... Pero realmente... El único que me estuvo haciendo reír fue Samuel Jackson. Sí, está muy bueno. Está bastante chistoso como... Es macabro porque los dientes, los ojos... El diseño de él. Cuando lo ponen en las sombras y los ojos como le brillan, o sea... Aunque ríe, ¿no? Aunque te... Pero bueno, ok, yo lanzaría la pregunta al aire. ¿Tim Burton alguna vez ha hecho algo más que puros visuales? ¿Ha habido una historia de... Ed Wood. Bueno, ok, Ed Wood. Pero ¿por qué la historia de Ed Wood? No, pero Ed Wood yo creo que fue la gran obra de Tim Burton. Y tuvo que haber sido más reconocida de lo que fue en su momento. Creo que con el tiempo nos damos cuenta que era el Tim Burton en su... Pero bueno. Era el Tim Burton que está en medio de lo visual. Y cuando... Y un Tim Burton que dijo, voy a hacer algo. Pero yo creo que... Y mezcló todo, ¿eh? Yo creo que más que nada porque Ed Wood le sirvió para hablar como casi de él mismo, ¿no? Y hasta de ese amor por el cine. Ajá, por amor por el cine. Exactamente. Ok, esa película sí es una obra maestra. Para mí sí. La he hecho... Bueno, él la hizo bien, pero si lo hubiera hecho otro tal vez hubiera estado... Porque es más la historia. Pero fuera de eso... ¿Y que Ed Wood no hizo la música de esa película, fíjate? No me acuerdo quién la hizo. James Newton Howard. Sí, si no me equivoco, ustedes me corrigen. Yo siento que Tim Burton siempre ha sido más reconocido por sus visuales que por historias emocionalmente complejas y desganadoras. No, sí, pero son historias... No, yo no estoy hablando que quiero... No, no, no. La luz entre los... No, no, no. Yo sé que no, pero... Yo sé que Tim Burton entregaba historias muy padres como el joven manos de tijeras, una historia, es un cuento de hadas. Sí, pero también es la... Ed Wood, bueno, Ed Wood es la maravillosa. A mí me gusta hasta Marshall Attack. No, sí, pero... O sea, esta parodia de la invasión... No, no, sí, por eso. Y la crítica que hace hasta de los políticos, de los empresarios... No, Tim Burton sí propone. Tim Burton... Es que ustedes, los chavos, se acuerdan del Tim Burton... Al revés, ustedes recuerdan ese Tim Burton de Planeta de Simios para acá, que eran puros visuales. No, yo sí me acuerdo de sus películas. Eran puros visuales. O sea, pues, yo descubrí Batman por Tim Burton. Ajá. O sea, a mí, obviamente... Y Batman regresa, sigue siendo muy buena. Los lectores de cómics van a... Pero yo creo que, digo, yo que tenía, no sé cuántos años, tenía cuando salió la primer Batman. Era del 89, ¿no? Bueno, tenía dos años, seguramente no la vi en ese momento, pero... Yo sí, sí, yo ya estaba más grande. Pero bueno, yo me refiero a que mi conecte a Batman fueron las películas de Tim Burton y la serie animada, ¿no? Entonces... Beetlejuice fue mi conexión. Y para mí siempre ha sido, más que nada, digo, los visuales, este... Y los mundos que crea. No tanto que, oh, esta historia está... Para mí sí. Yo ahí estoy en desacuerdo. Por ejemplo, Big Fish... Para mí Big Fish es la historia más emocionalmente intensa que tiene Tim Burton. A mí las historias me encantaban de Tim Burton y cómo hacía esa mezcla con lo visual. Creo que era... Era... Para mí Tim Burton en sus ochentas, noventas, era uno... Yo creo, de los mejores directores que existían. Me dolió... Yo siento que se vendió a Hollywood a partir del planeta de los simios. Y ahí pasó algo. Ahí empezó a ver billetes. No, se vendió y seguramente pasa también lo que tú dices, de que te echas, pues ahí... Sí, y no está mal, nomás digo... Pero en sí, Miss Peregrine está bien, simplemente no es... O sea, hay un... Ah, lo único que sí quiero decir, Miss Peregrine tal vez, espero sea eso, el camino para que Tim Burton retome ese estilo que él tenía. Espero que sea eso y en ese sentido yo le doy su... Se estrena hoy la película, bueno, en el momento que estamos grabando el video. Ya está en cartelera. No sé si... Este, cuando lo van a ver ustedes, pero... Habrá que ver cómo levanta Kille para saber si se hace una secuela o no se hace una secuela y también saber si la va a hacer él o se queda como productor y jala su... No, Alicia. Timur Beckham-Betoe y... No, James Bobbin. O todos sus... No, James Bobbin. Ahí sí sufre un riesgo de que la franquicia se vaya a ningún lado, porque estaría bueno que le hiciera todas, pero no dudo que sea este hombre que ya vive en su castillo, como se ve en la película esta de... De John Schnepp. De Superman Libs, que vive en un castillo en Europa, ¿no? Vean ese documental, por cierto, de John Schnepp, muy bueno. Entonces, pues sí. De Dead of Superman Libs, ahí está un Tim Burton extraño viviendo en un castillo con su cabello. Sí, ¿no? Extravagante y hablando de todo misterioso, ¿no? Pero bueno. Calificación a Miss Peregrine y los chicos peculiares. Aunque me gustó, también estoy consciente que no es una obra maestra, pero creo que es un retorno en forma a un cine de antes, por eso le doy un 7. Ah, yo también le doy un 7. Y me escuché más... Bueno. Pues que evaluamos de diferentes maneras. Evaluamos de diferentes maneras, yo también le doy un 7. Para mí, una mala película, le doy un 3 o un 2. Ah, claro, sí. Entonces, el 7 se me hace... Yo también le doy un 7. Estoy totalmente de acuerdo con el número. Pero no con la manera de evaluar la película. Peleamos para nada. Esos son nuestros comentarios para Miss Peregrine y los niños peculiares. Sigo diciendo a los chicos. Y los niños peculiares de Tim Burton. Algunos niños no son tan niños, así que... Pueden ser chicos. Ya tienen problemas de adultos. Así es. De Tim Burton, ya está en cartelera. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales. Principalmente facebook.com diagonal esquina del cine. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes, señor Brihanes? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, arroba Brihanes. Y a mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba esquina del cine. ¿Y dónde más pueden ver? Repíteles, por favor. Para ver toda la cuarta temporada de esquina del cine. Todos los reviews que hemos hecho en el 2016. Otros programas, como un proyecto alterno ahí que tenemos que se llama Horror 24. Donde hacemos noticias, reviews de cine de terror. También hay otros podcasts, hay series web, videoblogs. Entren a Telenu.tv. Que es esta plataforma, como les digo, donde pueden encontrar todo este material y muchas cosas más. Así que suscríbanse, completamente gratis. Telenu.tv Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Telenu.